Este es Juan José Rueda, nuevo campeón latinoamericano de Wakeboard y su campeón latinoamericano en la misma disciplina deportiva en competencias realizadas el pasado fin de semana en México. Con mucho esfuerzo y dedicación en el latinoamericano pude mostrarme en lo más alto del podio. Y en el Panamericano, pues debido a la difícil competencia que tuve, logré llegar al segundo lugar. En toda mi experiencia como deportista, he tenido varios logros, pero para mí sí, este ha sido el más importante, ya que es un título muy alto y es internacional. Juanjo, como se le conoce con cariño en su natural Barranca Bermeja y en el mundo deportivo, trajo estas dos medallas de oro y plata que hoy llenan de orgullo a su familia y a quienes siguen su carrera profesional. Le gané a unos mexicanos, pero principalmente me gané a mí mismo como deportista. ¿Ahora qué viene, Juanjo? Pues el otro año se está cuadrando la fecha para un mundial. Actualmente, hasta ahora su sede va a ser en Australia, pero todavía nada está definido. ¿A qué le dedicas estos triunfos? Le dedico este triunfo a mis padres y a todos los entrenadores extranjeros y nacionales que me han ayudado en este proceso. Bañado con estas preseas, dorada y de plata, Juan José aspira a seguir brindando nuevos triunfos tanto a Barranca Bermeja como a su país, como ocurrió en México la semana pasada.